... Saludos, muy buenas noches, sean bienvenidos un día más a este ratito que compartimos con todos ustedes los jueves para hablar del municipio de Benalmá, de la línea abierta para que ustedes estén al día de todo lo que acontece aquí en nuestro municipio. Y por supuesto con el alcalde Víctor Nava. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. ¿La semana bien? La semana bien, muy intensa, mucho trabajo y tratando de aportar a la situación en la que nos encontramos. Vamos a hablar de muchos de los temas que han sido actualidad esta semana y muchos de los temas que vienen a aportar para que empiece a subir el municipio y de ahí el eslogan Reabre, Benalmádena, que se pone en marcha con una línea de subvenciones para autónomos y micropymes que se ha puesto en marcha esta semana. Bueno, por supuesto, era una de nuestras iniciativas, por decirlo de alguna manera, porque cuando ocurrió toda la pandemia, el confinamiento, el COVID, y hubo que cerrar muchos negocios y muchas empresas del municipio, estuvimos trabajando desde casa durante el tiempo que duró el confinamiento y luego posteriormente desde la propia institución para tratar de buscar y poner en marcha iniciativas que ayudasen a recuperar el tejido productivo pensando en el día después, porque os recuerdo que durante los primeros días de la pandemia dividimos nuestra acción de gobierno en cuatro líneas, que una era lo de mantener el confinamiento, la higiene, la limpieza del municipio, lo que era evitar la expansión de la pandemia. Otra de las líneas en las que estuvimos trabajando fue el de la cobertura social, dar ayuda a todas las personas que se encontraban, a todas las familias y empresas que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Luego estuvimos trabajando en incentivos fiscales y estuvimos trabajando también en cómo ayudar a nuestras empresas, atenuando su carga tributaria. Y luego esa última línea que era el día después, ese plan día después en el que teníamos que ver cómo nos íbamos a enfrentar a esta nueva normalidad. Y dentro de esa acción de gobierno se encontraba este plan Reabre Benalmádena, que no es más que una ayuda para dar oxígeno y aire a los autónomos y a las micropymes de Benalmádena. ¿Qué es el plan que se pone en marcha? ¿Qué presupuesto tiene o qué subvención tiene? ¿Cuánto se va a aportar en este plan? ¿Y cómo pueden ya la gente de Benalmádena acogerse a él? Bueno, este plan en concreto dispone de 1.200.000 euros. Y además el compromiso, y así lo explicité en la rueda de prensa que vimos, de que si a final de año obtenemos más cantidad económica de aquellas partidas que no se han gastado el presupuesto, lo vamos a incluir y vamos a suplementar esa cantidad para poder dar ayuda a todos los autónomos que la presenten. Porque en principio, como cualquier subvención, tiene un tope, es concurrencia competitiva, la gente se presenta, se bareman las solicitudes y se ordenan. Y a partir de que se ordene, pues se irán entregando las cantidades hasta llegar a un tope, que es el que cubra toda la cantidad que hoy mismo presupuestamos. Quiere decir que si conseguimos a final de este ejercicio económico tener más medios económicos, vamos a tratar de ayudar a todos los autónomos y micropymes que soliciten la ayuda. Se les dará el 50% ahora y el 50% dentro de un año cuando comprobemos que concurren o siguen existiendo las razones por las que se les da la ayuda. Y las razones son ser empresas erradicadas en Benalmádenas, con domicilio fiscal y social en nuestra ciudad, que el Real Decreto 455-2020 que obligaba a las empresas a cerrar durante el confinamiento y durante la pandemia que sean empresas que se hayan visto perjudicadas por este decreto ley del Gobierno y que hayan vuelto a abrir y que mantengan la plantilla. Esos son los requisitos fundamentales, básicos. Y a partir de ahí serán 3.000 euros por cada autónomo y luego 500 euros adicional por cada trabajador que recupere, con un máximo de 9. Quiere decir que una empresa con 9 trabajadores y que ese autónomo puede obtener de ayuda 7.500 euros. Y el máximo 9 porque a partir de 9 ya no es micropymes, ya se convierte en pyme. Entonces lo que tratamos es de ayudar al pequeño comercio, a los negocios que se han visto agraviados y obligados a cerrar por la pandemia y tratar de darles un poquito de oxígeno y aire porque somos conscientes que este tipo de ayuda no va a salvar la situación de muchas de nuestras empresas, de nuestros autónomos. Pero sí les va a suponer un respiro, un alivio de cara a encarar los próximos meses. Además de que es una señal por parte de la institución que trata de decirle a nuestro tejido productivo que estamos con ellos, que estamos sufriendo la situación y que entendemos la necesidad y que estamos ahí para ayudarles en todo lo que podamos. Hemos hecho una valoración, se ha hecho una valoración desde el Ayuntamiento de a cuántas empresas se va a poder llegar con estas subvenciones. Bueno, una valoración como tal no hemos llegado a hacer. Yo os puedo decir que en el Almaden hay 4.600 razones sociales, entre autónomos, micropymes, empresas, empresarios, sociedades limitadas, anónimas, civiles, etc. No todas pueden acogerse, además tenemos distintas ayudas. Tenemos también la planta de Alera, tenemos también ayudas de intervención social. Es variado el espectro, pero estas son en concreto para ese tejido productivo del autónomo de base, del que está él con un par de trabajadores que tiene un pequeño establecimiento o que trabaja en la calle y al cual se le obligó a cerrar. No hemos hecho una estimación, porque va a depender del número de solicitudes y hasta dónde podamos llegar. Sí creemos que algunas empresas a la hora en que se convoca la ayuda o habrán cerrado o simplemente no habrán abierto, no habrán vuelto a abrir, con lo cual no podrán acogerse a esta ayuda. Porque sí es importante generar empleo y recuperar a los trabajadores. Entonces, bueno, el tejido productivo está muy tocado, no solo en Belal Madena, sino en todo este país y diría que en todo el mundo, porque son muchas las empresas. De hecho, hace unos días salía un estudio de la OCDE que decía que el comercio se iba a ver muy afectado y hablaba de casi un 20 o un 25% de cierres en todo el mundo. En algunos lugares más son medias al final, pero es que recuperar otra vez el consumo dentro de este nuevo normalidad va a costar. Y hasta que no haya una vacuna o dispongamos de la inmunidad grupal, pues nos quedan todavía unos meses de cierta incertidumbre. Y todo hoy está contrayendo el consumo y a la vez está afectando a las empresas. Porque ya no es la empresa que vende, es también la que produce. Si la que vende no compra, el que produce, estamos en la misma situación. Y eso se está viendo en todo el mundo. No tenemos cifras y prefiero casi ni conocerlas. Vamos trabajando día a día, porque es verdad, y fíjate, esta misma semana ha ocurrido, que teníamos una expectativa, una ilusión con la vacuna de Oxford y de buenas a primeras se ha paralizado y ahora va a sufrir un retraso. Con lo cual es difícil prever. Vamos trabajando y cambiando el paso si es necesario. Lo estamos viendo en las autoridades sanitarias, como hoy decretan una medida y mañana relajan y pasado vuelven a apretar. Lo estamos viendo, hace una semana lo comentaba aquí, como los directores de algunos centros educativos, preguntados por las AMPA sobre si las medidas iban a estar todo el año impuestas, aquellas que ponen el protocolo anticovid en los colegios e institutos. Yo mismo decía que ni siquiera sabía si hasta diciembre, porque todo va a depender de cómo evolucione efectivamente la enfermedad. Entonces, nosotros hemos puesto la ayuda ahí, nuestro compromiso es dotar de más presupuestos si es necesario y dentro de ese espectro de ayudas que vamos a otorgar, tratar de llegar al mayor número de personas posible, sabiendo que las administraciones debemos de colaborar y coordinarnos y que tampoco tenemos la solución al 100% de los problemas. Y digo esto porque si en el Estado ya han puesto en marcha los ERTEs, que confío en que se renueven a partir de septiembre, si han puesto en marcha los préstamos ICO, el ingreso mínimo vital, las ayudas sociales, los aplazamientos de impuestos y tributos, y si el Ayuntamiento ha puesto en marcha también distintas líneas de actuación y la comunidad autónoma pone en marcha la suya, entre todos tenemos que formar un conglomerado que ayude a nuestros empresarios, a nuestras empresas y a las familias a salir a flote en esta situación tan complicada. Vamos a ver, si te parece, alcalde, las declaraciones que hacía esta semana el portavoz de Ciudadanos aquí en Benalmádena, Juan Antonio Vargas, porque parece que está bastante contento con esta aportación que se hace desde el Ayuntamiento. Vamos a escuchar a Juan Antonio Vargas. Buenas tardes. Desde el Grupo Municipal Ciudadanos queremos mostrar nuestra alegría y satisfacción porque el Ayuntamiento de Benalmádena pueda ayudar a los autónomos y pymes de nuestro municipio con 1.200.000 euros a través de ayudas directas. Nosotros propusimos esta medida en la mesa de reconstrucción del COVID desde el principio para que nuestro tejido industrial de Benalmádena pudiera aguantar de la mejor manera posible esta crisis que, por desgracia, estamos pasando. Hoy, finalmente, se nos ha comunicado que esa ayuda va a llegar a los comerciantes. Sabemos que es poco. Sabemos que es necesario mucha más ayuda. Las Administraciones tienen que tener lealtad y trabajar todas juntas para ayudar a nuestros ciudadanos en Benalmádena a través de estas ayudas. Seguiremos aportando, seguiremos apostando por ayudar a nuestros ciudadanos y no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Bueno, alcalde, está en este caso la oposición. Dice que, bueno, esa mesa en la que se unieron todas las fuerzas, en la que estaban todas las fuerzas políticas, en un momento que era bastante difícil y de ahí se sacaron algunas conclusiones y entre ellas parece que era esta aportación para las minipymes. Bueno, el Partido Popular no dice lo mismo. El Partido Popular dice que la idea partió de ellos y que agradecen que hayamos puesto en marcha una idea que partió del Partido Popular. Y Ciudadanos dice que la idea parte de ellos. Creo que es lo que menos importa a la ciudadanía en estos momentos. La ciudadanía quiere saber que esas ayudas llegan. Creo que a cualquier gobierno sensato, incluido el nuestro, no hubiera podido continuar gestionando si no hubiera pensado en todos los estamentos sociales de su ciudad. Y los autónomos es uno de ellos. Nosotros no podemos dejar a los autónomos de lado. Por lo tanto, es una idea que surge dentro del equipo de gobierno que se lleva a la mesa de reactivación, en el pacto por la reactivación y la reconstrucción de Benalmádenas y donde todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo. Porque creo que todos estamos de acuerdo y entendemos que ayudar a nuestros autónomos es esencial. Entonces, independientemente de quién se ponga las medallas, lo importante es que esa medida llegue a la ciudadanía y que se puedan beneficiar de ello. Sí es verdad que vamos a intentar poner todo el importe económico posible presupuestario para que sean el mayor número de beneficiados posibles. Y esto lo estuvimos hablando en esa mesa de reconstrucción por Benalmádenas. La situación económica del ayuntamiento tampoco es fácil. Han caído los ingresos, la recaudación ha caído en un 7%, son las cifras que tenemos ahora mismo, y hemos aumentado el gasto público. Yo hace unos días hacía balance de que prácticamente desde que empezó la pandemia en marzo, en el mes de marzo, hemos comprometido ya 5 millones de euros que hemos puesto en disposición y en circulación para ayudas, para incentivos fiscales, para planes de empleo o para este tipo de convocatorias para autónomos y plantas hoteleras. Es muchísimo dinero que no estaba previsto gastar y que hemos gastado. Ellos repercuten negativamente en la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento y repercuten negativamente en los fondos disponibles. Por lo tanto, vamos a hacer el mayor esfuerzo posible. Yo por eso también he confiado mucho en que esta semana saliera adelante el decreto que se llevaba al Congreso para convalidar el acuerdo entre la FEM y el Gobierno de la Nación. Porque ese decreto nos iba a permitir a los ayuntamientos disponer de más gasto público precisamente para seguir otorgando ayudas de este tipo. Desafortunadamente, hemos visto cómo ese decreto se caía y se caía por la confrontación política existente en el país, donde parece que algunas fuerzas políticas están más ancladas en el cuanto peor mejor que en dar respuesta a los ciudadanos. Y eso es triste. Eso me duele mucho porque para Benalmádena va a ser muy doloroso aguantar los próximos meses sin capacidad de inyección económica porque el no convalidar este decreto nos deja en una situación bastante complicada los ayuntamientos. Precisamente tenía previsto preguntar cómo estaba la situación de ese acuerdo que quería llegar la FEM. Pero seguimos hablando de inversiones en Benalmádena, alcalde, porque también se ha llegado a un acuerdo y se pone en marcha el nuevo plan de asfaltado en 50 calles del municipio y con una inversión de un millón de euros. Claro, efectivamente. Esta es una de las iniciativas que cada año ponemos en marcha. Tenemos dentro de este equipo de gobierno, y así lo hicimos cuando llegamos al ayuntamiento en el año 2015, la idea es cada año gastar un millón de euros en asfaltado y cada año asfaltar un número indeterminado de calles, cuantos más mejor, con la idea de que pasado X tiempo podamos repetir esas calles. Y que existe un mantenimiento constante. Yo tengo que recordar a los vecinos que a nuestra llegada a la alcaldía en el año 2015 hacía prácticamente 10 años que no se echaba un solo centímetro cuadrado de asfalto en Benalmádena, ¿no? Y nos encontrábamos calles que daban auténtica pena, ¿no? Y de hecho alguien llamaba a Benalmádena a Benalbache en aquellos momentos, ¿no? Es verdad. Eso lo hemos conseguido remediar, no sin esfuerzo, porque en la anterior legislatura llegamos a invertir 4 millones de euros en asfaltados, se asfaltaron unos 60 kilómetros lineales de calle y avenida, ¿no? Y este plan de asfaltado que hoy se pone en marcha era el que se tenía que haber puesto en el mes de marzo. Pero llegó el COVID, el COVID hizo cambiar diametralmente la forma de trabajar de la administración, las prioridades fueron otras, y en ese momento hubo que estar pendientes en la cobertura social y en evitar la propagación del virus en nuestra ciudad y en el día después y en los incentivos fiscales a empresas para evitar que cayeran en el pozo del cierre, ¿no? Ahora, una vez recuperada cierta normalidad, recuperamos ese plan de asfaltado, siendo conscientes de que además, cualquier tipo de inversión pública genera empleo y genera riqueza, porque si para asfaltar calle necesitamos 50 operarios y la mitad son de Belal Madera, son familias que están con un contrato de trabajo y que el tiempo que dure ese plan de asfaltado pues están cotizando la seguridad social y llevándose un sueldo a su casa, ¿no? Entonces, toda la obra pública que tenemos previsto poner en marcha va orientada en gran parte a la generación de empleo, a la generación de empleo directo e indirecto, porque si el trabajador puede llevar un jornal, un salario a su casa y llegar a final de mes, el trabajador también va a consumir y va a gastar en los comercios locales, ¿no? Y al final todo es una cadena en la que nos beneficiamos unos de otros, ¿no? En este caso, como he dicho, son 13 kilómetros lineales de calle y avenida, la mayoría de ellas en Belal Madena Costa, ¿no? Esto también lo digo porque está también extendido, ¿no? Como que no invertimos lo suficiente en Belal Madena Costa y tengo que recordar que los fondos EDUCI que se van a poner en marcha durante los próximos meses tienen su inversión total en Belal Madena Costa más que este plan de inversión se va a realizar en su mayoría en Belal Madena Costa, también algunas calles principales de Belal Madena Pueblo y Arroyo de la Miel, ¿no? Y la idea es, pues, seguir renovando nuestros viales públicos pues para que presenten el mejor estado de revista, ¿no? Y que nuestra ciudad poco a poco recupere ese pulso, ¿no? Que tenía perdido durante unos años, ¿no? Y que a partir de ahora que esa sensación de progreso en uno de los destinos turísticos más importantes del Sud Europa sea perceptible por todos los ciudadanos y asfaltar es una de esas iniciativas que al final a todos los vecinos agrada, ¿no? Sí tengo que decir, y es lo que me preocupa porque la no convalidación de ese decreto de la FEM y es la miopía política que he visto en muchas fuerzas políticas y en muchos políticos incluidos en Belal Madena, ¿eh? Nosotros los ayuntamientos estamos invirtiendo a partir de la que se legislara esa ley Montoro estamos invirtiendo prácticamente el superávit de cada ejercicio siempre y cuando cumplamos con la estabilidad presupuestaria y aquí quiero hacer un poco de pedagogía el superávit son la diferencia entre gastos e ingresos de un año en concreto quiere decir que si este año tenemos un superávit de 17 millones el año que viene podremos invertir 17 millones y el remanente son los ahorros guardados de los superávit, ¿no? de ejercicios anteriores yo el año que viene puedo gastar 17 millones pero a lo mejor solo gasto 10 con lo cual esos 7 millones pasan a formar parte del remanente, ¿no? el hecho de no poder acceder a los remanentes implica que los suplementos del ejercicio 2018 y 2019 que están basados en los superávit de ejercicios anteriores no van a poder prorrogarse como teníamos previsto con lo cual si para el ejercicio 2021 teníamos prevista una inversión pública de 30 millones de euros actualmente solo vamos a poder realizar unos 10 millones que van a ser lo equivalente a este ejercicio y digo esto porque el plan de asfaltado la Casa de la Cultura la renovación del hogar o la ampliación del hogar de Mayores Anica Torres y muchas de las obras que los vecinos están viendo son con cargo a esos remanentes, a esos superávit que ahora con la no convalidación del decreto no vamos a tener capacidad de inversión para poder realizar muchas obras y me parece tristísimo que en un momento en el que los ciudadanos necesitan que sus administraciones aumenten el gasto público para generar empleo, para generar riqueza tengamos que apretarnos el cinturón seguir manteniendo nuestros ahorros en una cuenta bancaria pagar intereses por ellos y encima parece más triste que nada que el Partido Popular se alegre de ello porque el otro día veía en las redes sociales como a raíz de que se ha tumbado ese decreto ¿Y por qué se ha tumbado, perdón, alcalde? ¿Por qué se ha pasado? Bueno, a ver creo que se ha tumbado porque la confrontación que tenemos a diario en el Congreso se ha trasladado a la FEM y porque los partidos políticos están en las antípodas unos de otros y estamos en la pura confrontación Entonces, el bloqueo ¿Por qué no se aprueban los presupuestos generales del Estado? Por ejemplo, es una pregunta pues no se aprueban porque hay partidos que no quieren que se aprueben porque están en el cuanto peor mejor ¿Por qué costó tanto sacar adelante la investidura? Si no había otra alternativa pues es el bloqueo constante ¿Por qué costó tanto sacar adelante o convalidar un decreto para el alquiler? Bueno, pues porque unos, desde un lado decían que el decreto era insuficiente y otros decían que el decreto iba a permitir que se malgastase dinero público Entonces, hay una total miopía política Estamos en un contexto único en los últimos años, histórico Esta pandemia no ha habido nada parecido desde el año 1918 y está afectando enormemente a la economía no solo de este país sino a la economía global Si no somos capaces de entender eso y si no somos capaces que en estos momentos debemos de aumentar el gasto público porque las empresas privadas no tienen capacidad de generar empleo y riqueza entonces vamos mal Y yo el otro día me causó irritación y diría hasta cierto cabreo ver como el Partido Popular una vez que se tumbó ese decreto el Partido Popular de Belalmádena salía en redes y decía algo así como Navas ha perdido hemos conseguido tumbar y yo pensaba, digo es que se han pensado que esto es una partida que estamos jugando a algo cuando lo que está en realidad en juego es el rescate de nuestras empresas y de nuestras familias que ese dinero que se iba a conseguir venía pues tremendamente bien para reactivar la economía del municipio y están pendientes de la partida de la partida que no sé a qué están jugando de cuánto peor, mejor yo no quisiera tener que lamentarme durante los próximos meses de que no tuviéramos capacidad inversora para poner en marcha planes de empleo para seguir manteniendo incentivos fiscales o para realizar obra pública sería muy triste que tuviéramos que acordarnos del día de la convalidación del decreto en el que todas las fuerzas políticas la mayoría de ellas votaron en contra y votaron en contra por el simple hecho del bloqueo fijaros que los argumentos de algunos son se tenía que haber negociado más o se tenía que haber buscado otra solución tal cuando los propios técnicos del Ministerio de Hacienda de la Agencia Tributaria decían que la única forma de conseguir acceder a esos ahorros y que los ayuntamientos dispusiésemos de liquidez para realizar inversiones era precisamente este método que se había ideado por parte del Ministerio de Hacienda y lo peor de todo es que como dice mucha gente bueno pues la ley Montor se puede modificar efectivamente la ley Montor se puede modificar es una ley orgánica que requiere de una mayoría cualificada las mayorías cualificadas se constituyen con dos terceras partes o tres quintas partes de la Cámara quiere decir si una mayoría simple que es la mitad de la Cámara no somos capaces de sacarla adelante para aprobar unos presupuestos ¿seremos capaces de buscar una mayoría equivalente a la de modificar la Constitución para cambiar una ley? a mí se me antoja prácticamente imposible y mientras llegue ese momento y ese trámite orgánico que puede durar un año ¿qué hacemos los ayuntamientos? ¿cómo damos respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas? eso es lo que me preocupa y me preocupa además porque entiendo que mis ciudadanos están sufriendo las consecuencias de la crisis acabamos de salir del verano se están cerrando hoteles lo peor está por venir lo peor está por venir y ojo cuando me refiero a lo peor me refiero a las familias y a las empresas estoy seguro que el verano si conseguimos llegar a verano 2021 no va a ser peor que el que hemos pasado estoy seguro que vamos a ir mejor porque nos estamos adaptando a la nueva normalidad y estoy seguro que la gente va a empezar a viajar y hacer vacaciones pero ¿y el invierno? ¿cómo ayudamos a nuestras familias a nuestros vecinos y vecinas a nuestros empresarios y empresarias? ¿cómo lo hacemos si no tenemos medios económicos? y eso es lo que realmente me preocupa pues la verdad es que es un poquito lamentable que no haya salido adelante porque como bien dice el alcalde era el único sistema para poder utilizar ese dinero que tenemos en el banco y que no podemos utilizar por las leyes que tenemos actualmente pero a pesar de ello aquí se sigue trabajando el ayuntamiento sigue adelante y hablábamos la pasada semana alcalde de también las subvenciones que se iban a dar para la planta hotelera si no me equivoco ¿en esta semana se ha puesto ya en marcha? Sí esta semana bueno ya a partir de este lunes día 14 se abre la convocatoria durante un mes para que todas las empresas hoteleras y fijaros si antes hablábamos de autónomos ahora hablamos de las grandes infraestructuras hoteleras aquellas que tienen una plantilla amplia y que generan la mayor parte de la riqueza en el municipio y son ayudas destinadas precisamente a esa planta hotelera son a fondo perdido y el único requisito que se le exige a la planta hotelera es que hayan abierto sus puertas y que recuperen parte de la plantilla evidentemente cuanto más plantillas recuperes mayor es el porcentaje o la subvención que vas a recibir a fondo perdido y vamos a hacer exactamente igual habrá un pago del 50% ahora y otro 50% el año que viene cuando se compruebe que se cumplen las condiciones que han dado lugar a la subvención insisto no son medidas para salvar a las empresas pero si es oxígeno es aire y es una señal por parte del ayuntamiento de que estamos en la línea de ayudarles y que padecemos su sufrimiento y que entendemos la situación que estamos atravesando por eso digo que este ayuntamiento ha puesto en marcha un paquete amplio de medidas para ayudar a todos los estamentos sociales de la ciudad a todos los ámbitos productivos de Benar Madera como solemos decir para tapar algunos boquetillos algunos agujerillos que hay por ahí totalmente siempre eso ayuda un poquito por cierto alcalde esta semana ha comenzado ya el curso escolar el pasado jueves día 10 comenzaba el curso escolar en que balance podemos hacer de ese comienzo como está la situación que tanto preocupa a todos los padres y madres bueno es normal la preocupación yo las entiendo yo mismo soy padre y los míos aunque no empezaron esta semana pasada empiezan ahora los que son más mayores son más mayores empiezan ahora el instituto la preocupación la tenemos todos es normal pero también y en esto quiero también lanzar un mensaje de calma y serenidad yo estuve el jueves visitando el colegio de la paloma estuve en contacto con algunos directores y lo que yo pude vivir en el colegio de la paloma era unos niños y niñas que se incorporaban después de casi 6 meses a su normalidad a la de ellos que es los colegios su educación y estaban encantadísimos estaban encantadísimos de encontrarse con sus amigos con sus amigas y luego otra cosa que me llamó poderosamente la atención es que todos llevaban sus mascarillas que todos se lavaban las manos cada vez que entraban y se leían al patio que eran bastante disciplinados y aquí donde tenemos que poner la balanza la enfermedad o sea perdón el virus ha venido para quedarse mientras no tengamos una vacuna o mientras no existe una inmunidad grupal el riesgo de contagio existe la carga viral ahora es incluso menor de lo que era el invierno pasado y diría que menor de lo que va a ser el invierno siguiente con lo cual ahora mejor contagiarse casi diría que el invierno o que el invierno pasado el conocimiento que tenemos ahora de la enfermedad de los tratamientos es mucho mayor del que teníamos hace 6 meses yo mismo que padecí la enfermedad fui tratado con un con un medicamento que después han retirado porque no es efectivo contra el COVID pero en aquel momento éramos conejillos de India y se iban probando distintos tratamientos hoy ya no hoy ya se sabe qué es lo que puede ayudar y luego las autoridades estamos haciendo un esfuerzo hoy apretamos porque entendemos que los contagios aumentan y podemos colapsar el sistema sanitario pero cuando vemos que los contagios bajan pues tratamos de relajar porque la vida debe de seguir y en eso estamos todos un pasito para adelante dos pasitos para atrás ahora dos para adelante tratando de que la gente se vaya inmunizando grupalmente mientras salga una vacuna pero sin perder nuestra actividad diaria y económica claro eso puede tardar un año y medio dos años la OMS decía que para diciembre de 2021 podía terminar o dar por finalizada la pandemia no podemos dejar a nuestros niños y niñas en casa durante año y medio sería una generación perdida en lo que significa su socialización en lo que significa su aprendizaje en lo que significa el contacto humano no hablo de tocarnos sino entablar relación con nuestros amigos y amigas creo que es fundamental para su aprendizaje como personas que tengan relación con el resto de la humanidad que no se encierren en sus casas y para aquellas familias que tienen miedo porque tienen personas de riesgo en su familia pues que acudan a sus médicos de cabecera que hablen con los directores de los centros educativos que piden un permiso pues para poder ejercer digamos que que acudir al colegio sin tener que acudir para poder recibir clases telemáticas pero en los casos en los que podamos ir y podamos soportar un poquito de riesgo dejemos que nuestros niños y niñas vayan al colegio yo creo que que es positivo y soportar un poquito de riesgo me refiero es que el riesgo cero no existe no existe está claro si algún padre o madre piensa que pero el riesgo cero no existe ni en los colegios ni en ningún sitio ni en los bares ni en los parques ni en los centros comerciales ni en los parques ni en la playa y si hemos pasado un verano donde muchos de nosotros y nosotras hemos sacado a nuestros niños a la calle porque éramos incapaces de tenernos en casa encerrados porque venga vamos a la playa vamos porque ahora no pueden ir al colegio por eso digo que nos tomemos las cosas con calma y tranquilidad que eduquemos a nuestros niños en esa en esa nueva normalidad de cómo deben de comportarse y que bueno y que que sí que tienen que ir al colegio que creo que es una buena experiencia para ellos pero preocupa alcalde cuando vemos que algunos colegios o centros de estudio o centros infantiles están cerrando porque bueno pues se están produciendo casos por ejemplo ha pasado en Alaurín en Alaurín ha pasado ha pasado en Mijas también ha habido que cerrar una escuela infantil ¿preocupa cuando se ven estas cosas en Sevilla desde el primer día hubo que cerrar también una escuela infantil? pues claro que preocupa pero igual han cerrado empresas claro igual han cerrado oficinas igual han cerrado restaurantes hace poco la jefatura de la policía local en Alaurín de la torre se ha cerrado porque había un brote allí es que es normal es que como he dicho antes cuando se produce un brote y hay constancia de que puede haber un contagio de 10-15 personas como no sabemos la evolución de esas personas con respecto a la enfermedad pues se trata de aislar y confinar a esas personas pues para que no sigan contagiando y por si el sistema sanitario se colapsara porque estas personas tuvieran que entrar a un hospital cuando pasan 15 días y vemos que han pasado la enfermedad que no han necesitado ir al hospital y que no han contagiado además pues se vuelve a relajar entonces apretamos relajamos somos más rigurosos pero es que esto va a ser la nueva normalidad totalmente es que nos tenemos que acostumbrar a esto igual que nos tenemos que acostumbrar ir con mascarilla lavarnos las manos cuando entramos en cualquier establecimiento pues igual que ocurre con un establecimiento cuando se produce un rebrote o en el ayuntamiento o en cualquier lugar en cualquier centro de trabajo pues ocurre en los centros educativos si mañana se produce un rebrote Dios no lo quiera en un colegio pues como existe y así se han hecho los protocolos los grupos burbujas pues se cogerá y a ese grupo donde haya un par de contagiados dos o tres botellas pues se le mandará a su casa se le tendrá bajo tratamiento bajo observación y se esperará hasta que pasen esos 15 días y cuando pasen los 15 días volverán de nuevo a su actividad normal pero es que tiene que ser así ahora mismo es que no hay una varita mágica ni tenemos la vacuna ni tenemos entonces yo entiendo a veces que los padres y madres exigimos más medios sobre todo a la Junta de Andalucía porque pensamos que teniendo más profesores vamos a tener menos riesgo es cierto y ahí es donde tenemos que trabajar las administraciones es minimizar los riesgos pero el riesgo cero no existe el riesgo cero no existe entonces por más medios que pongamos a veces es que vaya a un momento alguna clase hay que tener aunque sea con 10 alumnos para poder y creo que es más valiosa la experiencia que van a obtener nuestros pequeños y pequeñas que el riesgo a contagiarse por la enfermedad pues ya que hablamos de la COVID alcalde ha habido una polémica esta semana en la Junta de Andalucía por las declaraciones que ha habido por parte de la viceconsejera de Salud de Sanidad y el consejero de Presidencia Elías Bendodo parece que hay falta de información y vamos a oír si te parece alcalde lo que decía Elías Bendodo el consejero de Presidencia que hablaba de que teníamos bueno pues un problema grande en Málaga concretamente hablamos de Málaga que es la provincia de todas las andaluzas que más casos de COVID tiene actualmente un tercio de los casos de Andalucía están en la provincia de Málaga sobre todo en la Costa del Sol y en Málaga y en Málaga capital y así lo contaba el consejero Nos preocupa mucho Málaga claro en Málaga ya no se puede hablar de rebrotes en Málaga hay que hablar de contagio comunitario como se lo estoy diciendo tenemos 222 personas ingresadas en los hospitales en la provincia de Málaga 30 en las UCI el dato de 124 PCR positivos que se da de media en Andalucía con respecto a los últimos 14 días por 100.000 habitantes en Málaga sube a 202 por tanto ahí que la consejería de salud que es la máxima autoridad no lo olvidemos en la autorización de eventos desde la norma de la semana pasada haya aconsejado la dirección general de salud pública en la provincia de Málaga limitar a lo estrictamente necesario los eventos multitudinarios son datos preocupantes realmente preocupantes y ahí el rebrote ya se convierte en contagio comunitario insisto entendemos también las circunstancias porque ha sido la provincia con mayor presión turística de Andalucía que esperemos que esa curva se insisto se aplane a partir de la segunda quincena de septiembre debería ser así si no es así pues evidentemente tendremos que tomar otras medidas estas eran las declaraciones de Elías Bendodo el martes estas eran las declaraciones del consejero de presidencia hablaba de contagio comunitario y esto hizo saltar un poco las alarmas porque parece alcalde que había un informe del día 24 de agosto si no me equivoco en fecha que ya hablaba de esto y que no se conocía hasta ahora bueno parece no lo había no es que pareciera es que lo había es que lo había a ver esto pues sí había un informe que hablaba de contagio masivo y que no han querido comunicar yo no digo ya de hacerlo público pero al menos comunicarlo a las administraciones locales para que tomemos medidas es que creo que si al gobierno central se le pudo reprochar pues que no actuó a tiempo o que podía haber actuado antes o que tenía que haber sido más duro a la hora de aplicar medidas no se le puede reprochar que no hubiera información porque recuerdo al ministro recuerdo a las personas responsables al propio presidente del gobierno apareciendo en los medios de comunicación a diario explicando que es lo que estaba ocurriendo en este país y yo como alcalde recibía a diario desde la subdelegación del gobierno pues los boletines donde se hablaba de la evolución de la pandemia de las ayudas que se ponían en marcha o información de interés general todo eso durante el tiempo que duró el mando único a partir de que las comunidades autónomas recuperaron sus competencias yo he recibido varias llamadas de la delegación del gobierno y de la delegada de salud pero poco más los ayuntamientos estamos totalmente a oscuras entonces para nosotros es muy sorprendente y a mí personalmente me produce desasosiego escuchar que desde hace tres semanas existe un contagio comunitario en la provincia de Málaga y que ni siquiera los alcaldes de los municipios donde más población vive y donde más presión turística soportamos somos conscientes de ello entonces me parece que es una falta de responsabilidad enorme por parte de la consejería de salud y por parte de la junta de Andalucía y lo peor y esto ya lo digo porque con sorna lo decía un concejal mío al cual le decía le explicaba que había leído en diario sur que existía un contagio comunitario y me decía yo es que no leo de diario sur yo leo del país esto lo pongo como quiere decir nos tenemos que entrar por los medios de comunicación ni siquiera recibimos una respuesta a una comunicación oficial por parte de la junta de Andalucía donde nos advierta donde nos marca un protocolo donde nos dirá cómo debemos de actuar no, no, al contrario si lees los medios de comunicación pues verás al consejero que dice está pasando esto y a partir de ahí pues tienes que actuar como hace poco recomendaban no recomendamos a los ayuntamientos pues que no hagan ni eventos multitudinarios y que cierren sus playas pero cómo vas a recomendar si estamos en un contagio comunitario decreta y legisla y los ayuntamientos cumplimos pero eso de echar la responsabilidad a los demás o como han hecho con la vuelta al cole pedirle a los directores de los centros educativos directores y directoras que se encarguen del protocolo del COVID dejándole ahí toda la responsabilidad o como hace dos semanas el delegado de salud nos llamó a los alcaldes una de las pocas llamadas que hizo para decirnos que nuestros policías locales tenían que ejercer de rastreadores y cuando pregunto bueno y rastreadores sí pero tendréis que pasarnos los listados de la gente que ha dado positivo por pruebas para que podamos hacerles un seguimiento lo vais a tener en los próximos días y han pasado ya dos semanas y no tenemos noticias de ello entonces es una dejación total de funciones donde la comunicación como estamos acostumbrados por parte del gobierno de la Junta se hace más en medios de comunicación que dentro de la lealtad institucional a mí me parece me parece aberrante y me parece un mal precedente si queremos que luego los ayuntamientos colaboremos con la Junta de Andalucía y teniendo en cuenta que la Costa del Sol es bueno pues de todo la comunidad andaluza la que tiene la que tiene ahora mismo junto con la capital con Málaga la que tiene más casos positivos de COVID por lo tanto la información para la Costa del Sol sería muy importante claro por supuesto sobre todo para poder tomar medidas porque ahora llevamos todo el verano tratando de mostrar Málaga como un municipio perdón Málaga como una provincia y los municipios seguros de cara al turista y al visitante y lo hemos tratado de hacer siempre apostando por certificados homologados que permitan justificar a los turistas y visitantes que cumplimos con todas las normas y recomendaciones sanitarias que somos destinos seguros que cara se le quedan ahora a esos turistas y visitantes que estuvieron hace dos semanas en la provincia de Málaga o hace una semana cuando sepan que el gobierno que debía velar por mantener precisamente esos destinos seguros estaba ocultando información es que toda nuestra reputación todo nuestro prestigio todo el esfuerzo que hemos puesto sobre la mesa los municipios de cara al turismo se queda en agua de borraja no vale absolutamente para nada porque hemos perdido toda la credibilidad y todo porque el gobierno no está actuando ni ejerciendo su responsabilidad el mismo gobierno que cuando existía el mando único criticaba constantemente al gobierno de la nación porque según ellos no había información no se actuaba a tiempo y que ahora cuando cogen la rienda y tienen la capacidad y la posibilidad de demostrar que saben hacerlo mejor lo están haciendo infinitamente peor yo desde luego me causa desasosiego ¿no? Pero ahí no queda la cosa alcalde porque hablábamos de que estas declaraciones que han visto ustedes de Elías Bendodo se producían el martes y el miércoles la viceconsejera de Sanidad de la Junta de Andalucía decía esto que van a oír ustedes a continuación Málaga tiene una incidencia mayor Málaga es una ciudad turística muy importante que recibe muchas personas de muchos lugares de España y del extranjero y eso se nota en su incidencia una incidencia mayor no significa una transmisión comunitaria quiero aquí aclarar que hay un informe de una epidemióloga de ahí de Málaga que con su criterio decidió ella que existía en Málaga una transmisión comunitaria para justificar el acceso y la restricción de visita a la residencia de mayores de su área porque esta epidemióloga es de una zona concreta que es Cuentada del Sol pero esa epidemióloga no tiene los datos de toda Málaga para decir que existe en Málaga una transmisión comunitaria con lo cual no compartimos ese criterio Málaga como digo tiene una incidencia mayor por su situación pero no existe una transmisión comunitaria y yo me pregunto ahora a quien creemos a Elías Bendodo o a Catalina García la viceconsejera porque Elías Bendodo decía el martes que había contagio comunitario y el miércoles la viceconsejera Catalina García decía que no había bueno me quedo incluso más preocupado intranquilo después de escuchar a la viceconsejera porque según dices el informe de una epidemióloga que dice que en un área concreta que no en toda la provincia de Málaga pues que en esa área existe contagio comunitario y no hemos hecho nada no hemos impedido la movilidad como se hace porque lo vemos todos los días cuando hay un contagio comunitario en Valladolid se trata de restringir la movilidad en Valladolid cuando ocurre en Cataluña o en Lérida se trata de restringir la movilidad en esos lugares incluso ha habido pueblos que se han confinado efectivamente aquí no aquí hemos tenido contagio comunitario y no se ha dicho nada absolutamente nadie la gente ha entrado ha salido no hemos desplazado y los alentamientos seguimos sin tener la información lo cual me parece más aberrante más grave y me causa más intranquilidad más preocupación que vamos es que se lo cuentas alguien no se lo cree es una situación totalmente anomala alguien tendrá que asumir alguna responsabilidad si es cierto que una epidemóloga está diciendo que en costa del sol hay contagio comunitario habrá que tomar medidas habrá que consultar a los alcaldes y alcaldesas habrá que decir oye vamos a restringir esto algo pero es que no sabemos nada pero es que esto fue el martes el miércoles y estamos a sábado y seguimos sin saber nada entonces es preocupante la situación cuanto menos preocupante entonces ¿qué hacemos Ana? pues estamos en una situación complicada sobre todo porque esta semana pasada hemos tenido muchas muertes que para el momento que estamos viviendo ha habido días de 7 personas fallecidas en la provincia de Málaga otro día de 4 personas fallecidas en la provincia de Málaga o sea que si vamos sumando otras de 2 personas fallecidas en la provincia de Málaga si vamos sumando bueno pues estamos en un momento que hay que tomar algún tipo de medida si es que se cree se cree conveniente lo que resulta extraño aparte de que esta mujer diga lo que hemos escuchado es que un día se diga una cosa otro día se diga otra estamos hablando de un consejero estamos hablando de una vice consejera bueno un poco ¿no? y cada uno con informaciones contradictorias claro y parece que no ha salido una voz que diga no lo que está pasando es esto mire usted entre ellos mismos se contradicen el actual presidente de la Junta de Andalucía está desaparecido yo creo que es algo que pueden ver los ciudadanos y ciudadanas los andaluzes y andaluzas que tenemos un presidente que no aparece para dar siquiera explicación absolutamente de nada y que no toma la iniciativa absolutamente en nada lo vimos durante la crisis aquella de la carne mechada y hemos estado viendo que a partir de que se inició solo aparece para criticar al gobierno y para digamos imponer cuatro o cinco reconocimientos y medallas poco más en pocos lugares más puede ver al presidente de la Junta y esto parece que es un asunto lo suficientemente importante como para que sea el propio presidente de la Junta de Andalucía el de todos los andaluces y andaluzas el que salga a dar una explicación y que no deje a sus escuderos a sus consejeros y vice consejeras dar explicaciones además contradictorias entre ellos bueno pues esperemos que pronto tengamos una solución por el bien de todo y que bueno pues vayamos evolucionando a positivo y que bueno toda la información que tenemos actualmente vaya mejorando nos venimos otra vez aquí a Benalmádena alcalde porque esta semana también estamos hablando de todas las noticias que han sido actualidad esta semana los trabajadores de Benalbich han presentado sus quejas por lo que está ocurriendo en este complejo que ha sido tan conocido y reconocido a lo largo de los años sé que no tiene nada que ver el ayuntamiento porque es algo algo privado pero sí me gustaría que el alcalde viera pues las convocatorias que se están realizando de concentraciones para protestar por lo que está ocurriendo en este complejo que como digo ha sido muy famoso aquí en Benalmádena vamos a escuchar en principio las declaraciones de Isidro Martínez que es el responsable de UGT y también de Trinidad Cabello delegada sindical de Benalbich el tema que nos ocupa en la comunidad propietaria de Benalbich es una serie de irregularidades que se están cometiendo desde hace unos meses para acá desde que ha entrado una nueva dirección en la comunidad que está afectando seriamente a todos los trabajadores a la salud de los trabajadores y a los derechos laborales de los trabajadores en este sentido pues habría que decir que hay muchos trabajadores con baja depresión se ha hecho una modificación sustancial de las condiciones de trabajo cambios de turnos cambios de vacaciones etcétera sanciones que han venido a trabajadores que llevan ejemplarmente realizando su trabajo desde hace muchos años muchos de ellos hasta 30 años aquí trabajando y jamás han tenido ningún problema en realizar su trabajo y desde hace un par de meses que cambió la dirección de la empresa pues han visto como se le están sancionando sin ningún tipo de motivo cualquier excusa es válida para la empresa para ponerle una sanción al trabajador no, no son sanciones completamente ridículas cualquier movimiento que hace un trabajador de desplazarse a un sitio a coger una carpeta o una herramienta de trabajo se creen que está haciendo una dejada de funciones y a continuación le plantan una sanción ya llevan años como 4 o 5 años donde ellos crearon una asociación que de hecho está registrada donde en lugar de favorecer digamos al complejo lo que hace es maltratar al trabajador digámoslo así porque lo que ponen es que lo que quieren eliminar es a toda la plantilla para de esa forma vender una bajada en las cuotas que el que más o el que menos tiene 35 o 38 viendo crecer el edificio como lo ha visto o sea que no es otra intención que la de echar al trabajador sea como sea pues esta era la versión de los responsables sindicales vamos a escuchar también a un trabajador alcalde que lleva 35 o 36 años en este complejo en Benalbís y nos habla Pepe Zambrano que además ha sido propietario también que llevan dos meses y medio sin cobrar y que bueno pues que están viviendo una situación bastante delicada en julio un grupo de vecinos hacen una junta que llaman extraordinaria y se erigen el nuevo comité directivo del complejo ya anteriormente durante el confinamiento bajo un chat grupal que tenían hablaban verdaderas barbaridades que iban a ser empleados y a raíz de esa junta extraordinaria empieza el acoso y derribo de la mayoría de empleados de momento hay nueve bajas laborales por acoso sanciones hay varias concretamente yo tengo dos meses de empleo y sueldo suspendido pues no sé por qué y bueno esto es lo que hay llevamos dos meses y algo sin cobrar y el acoso es tremendo yo llevo 35 años aquí y este grupo de vecinos pues está haciendo las cosas a la tremenda sobre todo jugando con el problema ya lo iban diciendo somos gente de palabra en lo malo ellos hablaban de que iban a echar a todo el mundo y siguen comentándolo para entrar empresas de servicio pues ahí estaban las declaraciones tanto de unos como de otros una situación que reitero no tiene nada que ver el ayuntamiento pero bueno es un complejo muy importante de Benalmádena y mucha gente de Benalmádena que trabaja en él me parece terrible me parece terrible y estas son las consecuencias de esa crisis económica derivada de la pandemia hablábamos al principio del confinamiento de que íbamos a salir unidos y de que esto iba a sacar lo mejor de cada uno de nosotros en esa solidaridad entre vecinos y vecinas para salvar adelante al país a nuestra ciudad y tratar de superar la pandemia y cada vez estoy más convencido de que estamos sacando lo peor de cada uno de nosotros y este es un claro ejemplo de ello el complejo Sunset Beach fue en su día un aparte hotel durante mucho tiempo se estuvieron vendiendo los apartamentos y existía una dirección que llevaba la familia Peñarroya y existían un grupo de vecinos y unos empleados que mantenían lo que es el complejo pues al día en cuanto a mantenimiento jardinería etcétera etcétera se ve que el número de propiedades privadas ya es mayor que el número de propiedades que siguen dependiendo de lo que es el aparta hotel o de los apartamentos y parece ser que un grupo de vecinos se ha hecho con la dirección o con la comunidad de propietarios y que ahora pues claro la comunidad de propietarios pues entiendo que también estarán pasando sus dificultades y querrán bajar las cuotas como bien ha dicho la representante de UGT y bajar las cuotas implica pues echar a trabajadores a la calle implica buscar empresas de servicios que contraten a personas y que a través de puestos de trabajos precarios pues mantengan aquello me parece terrible sobre todo porque hablamos de personas que llevan 35 30 años trabajando y creo que no todo debemos de basarlo en la economía tenemos que tener un poco de sensibilidad y empatía hacia las personas y personas que llevan o que han dado su vida prácticamente en mantener un complejo necesitando una salida digna entiendo que tiene que haber diálogo y que cuando compras una propiedad en un lugar sabes ya las cuotas que estás pagando y a lo que te enfrentas entonces vamos a ser sensatos vamos a ser sensibles y vamos a predicar con cierta responsabilidad yo tengo previsto con ellos una reunión estos días e intentaré tender puentes de diálogo entre ambas partes a ver si se pudiera hacer algo pero insisto cuando la comunidad de propietarios se ha puesto en esa diatriba va a ser complicado hacerles cambiar de opinión un poco de mediador puede ser ahí el alcaldo va a estar cerca de esas personas que tienen este problema bueno alcalde pues creo que hemos repasado todo lo que teníamos previsto en esta semana y supongo que la semana que viene también va a ser una semana de mucho trabajo y de estar muy pendiente del tema escolar a ver como todo transcurre si la semana que viene además empiezan ya los institutos de secundaria y habrá que estar pendiente también más el inicio del curso político que requiere de mucho trabajo y además seguimos calle a calle puerta a puerta escuchando a nuestros vecinos en un momento complicado además para la ciudad que por cierto supongo que el alcalde ha visto ese vídeo que se ha hecho viral de una señora que va a acude al colegio supongo que lo ha visto es muy simpático no lo he visto no lo he visto no lo he visto hay algo importante en ese vídeo en principio se ve a la señora que dice ¿has dejado a los niños del colegio? sí, sí está tranquila sí, sí estoy muy tranquila y después bueno pues ya se ve como agarrada la reja del colegio está diciendo no te acerques no te acercas niños y dice algo que me ha llamado mucho la atención porque esto de la COVID está incluso cambiando lo que siempre le hemos transmitido a nuestros pequeños y es que compartan esos valores de ese cariñoso comparte y en este vídeo viral pues lo que se veía precisamente es que decía no le vayas a dar nada no comparta lo que yo te he dicho a ti ya no hay que hacerlo perdiendo la humanidad exactamente o sea es algo que están viviendo los niños ahora en el colegio que le estamos cambiando sus valores y que esperemos que vuelvan esos valores que vuelva la normalidad esto de la nueva normalidad está costando un poquito esperemos que vuelva pronto la normalidad nos queda un poquito porque como decía el alcalde ha habido ese parón en la vacuna aunque ayer teníamos en nuestro programa ya estamos aquí a un médico de Málaga al doctor López Trigo y él nos comentaba que esa paralización que ha habido en la vacuna no va a ser mucho tiempo porque en cuanto se deteste porque esta persona ha sufrido esa mielitis que es el problema que ha tenido una de las personas que se ha se ha inyectado la vacuna bueno pues la vacuna seguirá ese curso porque ya ha pasado las dos partes más complicadas que son la primera y la segunda fase de modo que yo espero que esto no nos detenga mucho alcalde muchas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros Ana muchas gracias por compartir este ratito que tengamos una buena semana de trabajo y la semana que viene seguiremos contándole cosas a nuestros vecinos perfecto buenas noches y a ustedes ya lo saben la próxima semana volvemos con todos con todos ustedes para seguir hablando de Benalmádena y de todas las gestiones que se hacen en pro y también de las cosas negativas que pueda haber que aquí hablamos también con el alcalde que sean muy felices hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!